¡Ya pueden comenzar! Vamos con este enfrentamiento de Taku contra Joe. De Taku, un chico que viene desde Tijuana que nos está visitando últimamente, creo que llegó a estudiar aquí. Y Joe viene desde Morelia para visitar a la comunidad de LCA. Vino a ver si traemos y espero que se lleve la impresión de que sí, está Leaf aquí. Entonces, igual nos puede defender bien bonito. ¡Listo! Si quieres ya puedes castear. ¡Ya! Bien amigos, nos está acompañando aquí el buen Grey. El Grey nos va a ayudar a castear este match. A ver, habla. Aquí estamos en esta oportunidad contra el Robo de la zona de Freya, Luzina versus... Robin, ¿cómo ves tú este match? Lo veo a favor de Luzina, definitivamente. Últimamente. Sí, a favor de Luzina. Pues sí, o sea, top kill contra un personaje que... Prácticamente mid-low, chance... Últimamente acaba de ser buffeado. Pero pues vamos a ver qué trae este jugador aquí. Un poquito de neutral. Grab, pommel, backthrow. Y muy buen spotter por parte de Detaku. Lo interesante es que... Detaku puede hacer spacing, pero Luzina también. Lo único que tiene Detaku, que no tiene Luzina, son los proyectiles. Y si Detaku los utiliza de forma inteligente, como usualmente los Rob Mane lo hacen, es que podría ganar este enfrentamiento condicionando muy bien a su enemigo, utilizando sus proyectiles. Le sacó el salto, tristemente no alcanzó a hacer un punish. Forwarding hacia afuera, lo tiene offstage. Ok, aquí da un tiro. Taner, Arcfire para intentar ledstrapear. Aquí lo saco una vez más. Carga su proyectil completamente hasta que pueda tener el torron. Tú sabes, muy peligroso ese torron. Sí, demasiado. Un pequeño mal landing. Y justo ahí, ese mal landing, justo eso. Tristemente no alcanzó a llevarse el stock. Ay, nos salió ese forwarding. Qué bonito, Fer. Buen free entra por parte de Detaku. Ok, aquí up tilt a up tilt a upper. Muy buen daño, 30 de daño. Otro fair, 44 de daño, bastante para iniciar. Down tilt, da nada. With Dolphin Slash, do upper. Detaku está aprovechando muy bien la ventaja. Ese momentum que trae lo está usando y está haciendo que la pequeña desmoralización que tiene Joe en este momento, llegó hasta el infinito. Y pudo... Ay, muy buen board. Y hay Detaku. Muy buen, Fer, para castigarlo ahí. Aquí tenemos una situación de desventaja por parte de Detaku a upper. ¡Buen fer! Y se lo lleva. Con el DI hacia adentro. Sí, obviamente, porque creo que si ese DI hacia afuera, pues chancecito y no se lo llevaba. No sé tú cómo lo creas. Sí, probablemente. Aunque se fue muy feo. Sí, feísimo. Se fue durísimo. ¡Qué buen condicionamiento con ese escudo! Aquí tenemos a... Joe. Detaku no tiene salto. Detaku no tiene salto. ¡No lo reconoció! ¡No tenía salto! ¡Tristemente se nos fue! No pudo darse cuenta que Detaku no tenía salto y se nos va. Tenemos aquí un juego a favor de Joe de Morelia. Con su oficina. Lo de Detaku. ¿Tú qué crees que se esté llevando de impresión este jugador que nos visita? Mira. Un Robin se la hizo feo. Así es que no cualquiera tiene un Robin que le inquietó a nada de ganarle una Lucina. Tristemente Detaku no alcanzó a definir, no alcanzó a entender que landeó, bueno, que hizo Double Jump y posteriormente lo grabó a Lucina. Hizo grab release. Y se le fue un poquito. Pero vamos a ver cómo se puede recuperar en este enfrentamiento. ¿Cómo es que Battlefield puede apoyar a Detaku en este enfrentamiento contra Lucina? Yo creo que por el Joggle, el juego de Joggle. Tú sabes que Robin puede meter bastantes Uppers, meterte mucho daño y aún así con las plataformas sobreextender los Uppers. Ok, buena. Es un muy buen argumento, creo que definitivamente sí puede funcionar. Uptill, Upper, no alcanzo a conectar. Ok, aquí es Fudo, Drown Tilt y Arcfire. A ver qué hace. Tratando de Legtrapper, muy buen Dolphin Slash por parte de Joe. ¡Ay, lo veo! Perdón, 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 perdón. Y listamos. Ok, muy buen Upsmash. Avienta la espada y le alcanza a conectar Downer a nada. Tentando castigar. Uy, se nos va, tristemente. Se le fue el salto. Bueno, hizo todo el salto y creo que intentó averir. Muy bueno. Ahora sí se recupera. De la nada, llega, le pega un Fair Offstage y toma el Stock de Detaku. Vamos en el patio en este momento. Así es. Aquí con este Downsmash que no alcanza a conectar Backer. A Fair Offstage, a Joe, Upper. Y lo suelto a otro. Dos Uppers, sí me parece. Aquí Uptill, a Upper, a Upper. ¡Ay, sin salto! Y Detaku tenía la opción de poder seguir joguleando a Joe porque Joe ya no tenía salto. Tristemente no fue suficiente, no alcanzó. ¡Qué bonito! ¡Arp Fire! Lo más triste que le pasó ahorita que estaba joguleando es que no tenía la espada de rayitos. Sí, es cierto. Y porque te hubieras imaginado la cantidad de daño que se hubiera llevado. ¡Es ridículo! Sí, es muchísimo. Le pegó tres Uppers, ¿no? Tres Uppers. Ya se iba por el cuarto. Acaba de soltar la espada. La agarra, no la agarra. Muy buen Fair para quitárselo de encima. Carga hasta la parte roja. Y tú sabes que esa parte roja conecta. Muy peligroso. Muy bueno. Muy bueno. Con ese landing. Lo lleva. Y Fair, Anadan, Chill Grab, a Up... Up Through... No, Down Through Upper. De Taku se está desesperando un poquito. Lo que debería de hacer es, uno, mantener la calma. Dos, hacer el spacing necesario. Tres, tratar de agarrar los whiffs del Usine. Aunque la verdad es que está landeando muy bien con los ataques que hubo un Fobre Smash colocándolo incluso en la parte superior de la plataforma. Y entonces, haciéndose spacing y tratando de tranquilizarse un poco podría hacer el comeback. Es que yo creo que la pequeña ventaja que tiene Robin sobre el Usine es que Robin tiene proyectiles y Lucina en este caso no. Y eso es lo que la mayor parte de personajes de la espada de los chingues o el hecho de que no tengan proyectiles. Link, por ejemplo, se puede salvar de eso. Young Link igual se puede salvar de eso. Pero la espada de Link no se compara con la espada de Lucina. La rapidez que tiene Lucina es absurda. Ah, claro que no. Un buen backer out of shield. Pero pues los disjoints aún sirven muy buen nerf. Y así gana Joe de Morelia este primer emprendimiento en el top 16. Un buen juego por parte de los dos.